Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenido a AEN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes, es martes, martes 9 de mayo año 2023, aquí estamos como cada día, al mediodía en compañía de Edmundo, le des my guerra, también que estoy asustado, mucho calor, si, si, mucho calor, no cabe duda de que el calor está difícil, ya ha dejado como de llover don Freddy, debiera llover hoy, verdad que si, a veces se refresca un poco, estoy, más que por el calor, estoy preocupado porque veo en las informaciones que las presas se quedan cada vez con menos agua, y que los ríos están secos. No, y además ese calor está motivado no solamente por la sequía y el sol candente, sino por los polvos del Sahara que están por aquí también, hay muchas afecciones respiratorias producto de esa situación. El mundo no sale de una mundo, ayer, el fin de semana, el director de la Organización Mundial de la Salud anunció que suspendía el estado de emergencia sanitaria a causa del coronavirus, pero que la enfermedad aún persiste, y fíjense que esa fue una buena noticia, pero no dejan de llegar otra mala, como es el caso del fenómeno del niño, que es que está provocando esta alta temperatura, el polvo del Sahara, mucha violencia en diferentes naciones del mundo, en África eso se está acabando, una guerra en Sudán entre dos ramas del ejército, la guerra de Rusia en Ucrania, en fin, más de 200 tiroteos masivos han ocurrido en Estados Unidos de lo que va del año, o sea, es un estado alarmante. Don Brady, pero aquí mismo hay una información que da miedo, hoy salió una información de que en lo que va del año, hay más de 200 actos violentos en las escuelas. No, usted está equivocado, mundo. Ese informe que tiene el listino ya es rico en datos. Usted sabe cuántos son los actos en lo que va del año. ¿Cuántos? ¿20 mil? Oiga, oiga eso. Entre estudiantes, y usted puede, en los tiempos de yo ir a la escuela, en la escuela los muchachos siempre se han peleado, eso es de ordinario, en todo grupo humano, sobre todo donde hay niños, jóvenes, siempre hay pleitos, pero pleitos menores. Pero no en esa cantidad, 20 mil es lo que va del año escolar, 2022, 2023. El problema de eso, don Freddy. Entonces, eso tiene como gravedad, que hay otro número alarmante, mundo, que tiene el informe, dice 1724 entre estudiantes y profesores. Es verdad, un irrespeto a la autoridad. Entonces, en los años que yo estuve en la escuela, yo nunca vi un pleito de un estudiante con un profesor. No, 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 y ningún estudiante que se atreviese a... Nunca vi eso. A hablarle siquiera mal a un profesor. Y fíjese ahora, 1724 entre estudiantes y profesores y 20 mil entre los estudiantes. Pero no solamente eso, don Freddy, que antes los pleitos eran, hacen una ronda, dos se entran a trompar, tres apartan, pero ahora es botella. No, pero además, no, y heridos, ha habido heridos y muerte. Sí. Y yo recuerdo eso en la escuela, no te apures, nos vemos en recreo, o a la salida nos vemos. Pero eso era... Amaraco, bulto, pero no un pleito como eso de ahora, donde ve estudiantes desafiando al profesor. El profesor enamorando la muchachita. Bueno, ese informe dice que el Ministerio de Educación está trabajando un código de ética para regular la relación entre el estudiante y el profesor, que debe circuncribirse solamente al ámbito escolar. Esa relación docente entre el profesor y el estudiante, pero en el plantel, fuera de la escuela o por las redes, no se permite, no se permitirá una relación del profesor con el estudiante. Y eso, yo pienso que lleva un buen indicador, porque tenemos que evitar casos como el que sucedió en Higüey, con la jovencita, ¿se recuerda? Sí, sí. Que el profesor la violó y... Y ella murió. Y terminó muriendo, sí. Pero se dio otra por aquí, por Nagua también. Y también lo de la profesora, que compartía fotos íntimas con los estudiantes. Sí, eso mismo, la de Nagua. Entonces, qué bueno que se ha pensado en un código de ética que tienda a controlar todas esas irregularidades que se están dando en las escuelas. Uno dice que la escuela de hoy no es la misma en la que yo estuve, porque ciertamente era menos cantidad de personas, la población era mínima. Yo recuerdo que en la escuela donde yo hice la primaria, era una escuela de cuatro aulas en un campo. Después, cuando hice la intermedia, era una escuela un poco más grande, de diez o doce aulas, que llegaba hasta octavo curso. Y ya en el liceo, en la secundaria, yo lo hice aquí en el presidente Trujillo, que es el Juan Pablo Duarte, ahí en la avenida Duarte. Y ya eso era una escuela de otras dimensiones, y éramos muchos. Pero aún así, los enfrentamientos entre estudiantes eran mínimos, y no pasaban de caramuzas leves. Sí, sí, cosas, cosas. Y con profesores, reitero, nunca vi un profesor embrujado con un estudiante. No, 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 pero en la época que yo estudiaba, a nadie se le ocurría, a ningún estudiante, por más guapo que fuese, y temperamental que fuese, a ningún estudiante se le ocurría faltarle el respeto a ningún profesor. Eso no pasaba por la... Incluso, hasta los más guapos, y los más violentos, y los más bucapleitos que siempre había, porque siempre lo ha habido, yo me golpeaba muchísimo, no porque era bucapleito, sino porque como yo tenía una característica de don Freddy, y es que yo era delgadito, bien delgadito, y entonces a los fuertecitos les gustaba abusar de los delgaditos y se confundían conmigo. Entonces, entonces, pero el más guapo y el más rebusero, desde que aparecía la imagen del profesor, ahí mismo se acababa todo. Sí, sí, había respeto. Ahí mismo se acababa todo, o sea, pero ¿qué ahora? Me gustó la iniciativa del ministro de Educación Ángel Hernández, y de esa comisión, crear la comisión de ética, vean ustedes la reunión ahí, para tratar de llevar un nuevo mensaje, una nueva mística a la escuela, pacificar ese ambiente violento que se observa, y además introducir novedades, por ejemplo, ahí vi que para el desayuno escolar va a ser instaurado un guineo maduro en el desayuno escolar, porque eso es prácticamente universal. En Europa y Estados Unidos, el desayuno escolar de la escuela lleva un guineo. En Estados Unidos, el guineo sustituyó la manzana, porque tiene un gran contenido de potasio y tiene su característica alimenticia. Mira, don Freddy, lo que está pasando ahora en las escuelas, por supuesto, que esa no es una consecuencia de los últimos dos años. Lo que está pasando es... No, eso es una situación progresiva. Progresiva, y que ahora ya ha venido... Y es una muestra también en un mundo de cómo anda descompuesta la sociedad misma. Y la familia, exactamente. O sea, lo que los muchachos están reflejando en la escuela es la descomposición social. De la sociedad, sí. Es la descomposición social. Quiere decir que hay que decir que los políticos le han fallado a esta sociedad, especialmente a la gente pobre. Porque cuando usted ve esa descomposición es porque realmente no han llegado planes para ir fortaleciendo el tejido social. En materia de que la educación, de que la cultura, de que el deporte, de que, digamos, imprimir una concepción, incluso hasta religiosa, hasta la iglesia le ha fallado a la sociedad. Porque no cabe duda de que es una degeneración de lo que es la cultura dominicana, la cultura religiosa, que antes había un respeto, un temor, un respeto al mayor, un respeto a... Bueno, ha degenerado la sociedad dominicana y por eso más... Oye, yo parece que vi mal esta mañana. Más de 20.000 eventos. Pero como usted dice, lo más peligroso. Más de 1.700 problemas, encuentros violentos entre profesores y estudiantes. Incluso, ahí hasta se ve, hay encuentros, y que hemos visto por las redes, de muchachos agrediendo a profesores. Sí, sí. Pero asómbrese con otro dato. 1.154 estudiantes embarazadas en lo que va del año colapso. Y el tema... 112 violaciones. Y el tema de embarazada de profesores, que es lo grande. Yo no dice ese dato. No lo dice, pero... Pero estoy seguro que hay entre ese grupo. Así es. O sea que es una alteración que uno puede calificar de alarmante, alarmante lo que está sucediendo en la escuela. Y he de lamentar una situación, que el 4%, lejos de adesentar la escuela, pienso que la ha alborotado. Y que el profesor, que ahora está siendo bien pagado, ha sido indiferente en corregir esos problemas que se dan en el plan. Don Freddy, pero también... Claro, yo diría que todos, de alguna manera, tenemos algo de culpa. Ahora, fíjate que es lo que pasa. No es el profesor, es la metodología. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Por ejemplo, por ejemplo, si usted da clase, don Freddy, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, ¿verdad? Los muchachos comen. Y luego, de 1 a 4 de la tarde. Ustedes, a todos esos muchachos... Sueltos. Sueltos. A las patoriegas. ¿Qué va a salir de ahí? Sí. Muchachos de 15, cuando ya empieza... No, Freddy, porque ya hay que entender que ahí empiezan las hormonas. Sí, sí, sí. Entonces, si no hay una vigilancia, si no hay un modelo de educación que le ponga asunto a los muchachos, o sea, usted agarra, usted terminó a las 12, a las 12 y media se come, media hora de reposo, y de ahí para allá, entonces, vamos, que venga otro, o sea, esa es tan detendida, tiene que buscar el oficio a los muchachos en la tarde. Si usted deja a esos muchachos que hagan lo que les dé la gana, hay juntos y revolucionados, de ahí no va a salir nada bueno en niños y adolescentes. Entonces, lo que pasa es que el sistema tiene en la tarde, no solamente darle comida y después una merienda, es que vamos a ver la tarea, unos profesores, vamos ahora a revisar la tarea, vamos a hacer la tarea, o hoy toca música, mañana toca deporte, mañana toca arte, mañana toca... o sea, eso... No, no, eso no se ha planificado, claro, no en toda, hay escuelas que tienen su tanda extendida y la tienen full, porque tienen el profesor de orientación, el profesor de educación física, el profesor de música, el de arte, en fin, y cuenta con los talleres correspondientes, pero no todas, son las menos. Es lo que le quiero decir, o sea, y usted puede estar seguro que toda esa energía que tiene su muchacho, si usted la sabe canalizar, porque todo el mundo tiene, como dice, Dios a cada persona le dio algo. Un don. Un don. Entonces, la escuela lo que tiene que hacer es descubrir cuál es ese don. Si usted lo quede para arte, para pintor, bueno, usted en la tarde, en la mañana tiene que hacer tu tarea, a una, y después, y después, tres veces a la semana usted le van a dar pintura. Sí. O usted vaquebolita, bueno, tres veces a la semana tú practicas vaquebol, etcétera. Si usted le busca a cada persona su don, despreocúpase que va a canalizar sus energías por buen camino, si no, despreocúpese que muchacho, sin orientación, eso obligatoriamente da fuego. Sí, pero qué bueno que el ministerio ha sido valiente y ha dado el informe y ha también revelado los planes que tiene para tratar de corregir esa situación. En buen momento llega y ojalá que el próximo año escolar esas cifras sean muy, pero muy menores. Yo espero, yo espero que para el año que viene el gobierno, el que esté, pero yo diría que le tiene que tocar a este, gane o no las elecciones. Lo primero que tiene que hacer es terminar todas las escuelas inconclusas, terminar todas las escuelas inconclusas. y también mire, don Freddy, hay una idea de hacer las escuelas, ¿cómo que se le llama? Técnicas. No sean técnicas, porque ese es otro tema que hay que entender aquí. Es más, todas las escuelas deberían de tener el ITLA, si fuera por mí. Todas las escuelas deberían de concebirse con espacio para el ITLA y espacio para Infotel. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque no todo el mundo nació para ser un profesional o ser un científico. Hay un tipo que lo que nació fue para ser un artista. Sí, sí. O hay otro que nació para ser un artesano, un artesano, un técnico, un mecánico, un qué sé yo. Entonces, que la escuela le dé esa facilidad para que el tipo desde que salga no tenga que estar de qué, de qué, inscribiéndose a la universidad para que más. Bueno, pues son nuestros mejores deseos y ojalá eso se pueda lograr para el próximo año escolar que la escuela tome otro rumbo y pueda mejor orientar esa población estudiantil que hoy parece alborotada en mal camino. Don Frederico, diga lo siguiente. Mire, yo tengo la información de dos jóvenes. Uno salió de Litla y el otro salió del Community College. Community College. Así que está por ahí por... En San Luis. En San Luis. Esos muchachos fueron a trabajar y concomitantes con ellos fueron a buscar... Después que aprendieron, fueron a buscar trabajo. Don Freddy, a los profesionales que salen de la universidad. ¿Eh? ¿Están menos cotizados que esos estudiantes que salen de ahí? Sí, 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 son muy buenos técnicos. Esos que salen de Litla. Lo del Community College, todavía yo no tengo el reporte que me valide su nivel, pero lo de aquí de Infotel, sí son muy buenos. Yo le tengo una buena y una mala información con el Community College. Sí, ellos, porque el hijo de mi esposa salió de ahí y consiguió, la información que yo tengo es por una experiencia de él, que cuando él salió del Community College le dijeron, quédate aquí. Le preguntaron, ¿con cuánto tú quieres empezar? Ahora, lo malo, que con este gobierno se está dañando. Ah, claro. Eso es una pena. Mire, antes de terminar, para irnos a la pausa en este segmento, queremos dar una sentida nota lutuosa. El fallecimiento de la señora Orfila Salazar Simón, la encargada de departamento de crucero del Ministerio de Turismo. Ah, que bueno. Tuvo una corta enfermedad, murió anoche en un centro asistencial aquí en la capital. Desde Argentina donde está el Ministro de Turismo, David Collado, expresó su pesar por la muerte de lo que él dice, era una funcionaria eficiente y justamente diligente en ese trabajo que es el crucerismo que está en África, en el país. Se debió mucho a el esfuerzo que esa señora que ha fallecido. David Collado le soltó al personal del Ministerio a estar presente en la jornada del velatorio y en la funeraria y en los funerales y nada. Yo no conocí a Orfila pero sí conozco a su hermano, Hernani Salazar, que fue un funcionario del gobierno del presidente Hipólito Mejía y con quien tengo unas muy buenas relaciones. Nuestro más sentido pésame al ingeniero Salazar a la familia completa Salazar Simón. Así es, así es. Que a mí no sabía qué pena hermana de Hernani Salazar. Así es. La pausa. Funcionaron muy agradables. Sí, sí, sí. Muy querido. ¡Gracias!